Este es un nuevo video para el canal, ya saben, por favor suscríbanse, comenten, denle like y pues gracias por ese apoyo, bendiciones. Vamos a hacer un video vendiendo quesadillas y alimentando a los perritos de aquí, a mis amigos, a mis compas, los perritos que me siguen cada vez que yo ando gritando por las calles. Quesadilla. Ella es la primera que me sigue, miren, ella se llama Fifi. Miren, Fifi. Miren. Va, denme una patita. Denme una patita. Eso. Miren, dos patitas de Fifi, ve. Esta perrita siempre me sigue cada vez que yo vengo para que le dé quesadilla. Por eso es que está aquí. ¿Ve? Y ahí ya se está comiendo su pedazo, ya casi se lo termina. Comes muy rápido, Fifi. Comes muy rápido. También hay para ti, amigo. También hay para ti. Come, come, llévatelo. Ya compartieron. Compartieron, compartieron. Yo siempre vengo a vender quesadillas aquí a Concepción de Ataco. No sé si han escuchado de este pueblo. Es un pueblo muy bonito, la verdad. Entonces, cada vez que vengo a vender aquí, al mismo tiempo de que me quedo aquí en la entrada, aquí donde estoy ahorita, en la entrada del pueblo. Este, se vienen unos amigos. Me refiero a ellos. Ella es la Fifi. Ahí está otro. Ahí está otro. Ellos son, ¿cómo se llama? Perritos que se alimentan aquí en la calle. Ellos ya me conocen a mí. Igual que ya conocen a varios, al que vende pan, al que vende quesadillas y así. Entonces, tratamos de alimentarlos. Ahorita, después de que me he tomado un cafecito, me voy a mover para donde dejo la moto. Ahí me dan chance de dejar la moto. Me dan la oportunidad de dejar la moto. En lo que yo me ando rebuscando, por las calles así, a pie. Caminando, gritando, para que me vayan comprando. Amigos, ahorita que ya dejamos la moto aquí, en esta casa, aquí me dan chance de dejarla. Nos seguimos en el camino de la trabajación. Ya se van a dar cuenta cuántos perritos nos aparecen en el camino, solo con el grito que hacemos. Esadilla. Ahí viene el primero, miren. Así van apareciendo muchos. Esadilla. Amigo. Hola, amigo. ¿Quieres tu pedazo de quesadilla? Hasta se saborea el compa. Allá viene corriendo, miren. Allá viene. Quesadilla. Ahí está. Uno, dos, tres. Allá está la otra. Allá viene. Quesadilla. ¿Qué pasó, amigo? Tienen que seguirme porque yo voy a tener que trabajar primero. Tengo que vender para poderlos alimentar. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó, amigos? Vamos a ver. Les vamos a dar en esta zona de acá. Vamos a ver si me hacen caso y se sientan. Voy a esperar a que se sienten para darles quesadilla. ¿Sí? Voy a esperar a que se sienten. Siéntense. 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 Sentados. Sentados. De el ejemplo, amigo. De el ejemplo. Yo lo veo más grandote a usted. Vamos a ver quién se sienta. Si se sientan, hay quesadilla. Si se sientan, hay quesadilla. Eso. Vamos, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera sentarse o echarse? Eso, bebé. Así. Así, mero. Tienen que aprender. Siéntense. Sentados. Sentados. Eso. Ya, ya te habías sentado, men. Ya te habías sentado. Otro video mañana a ver si ya se sentaron. Porque hoy no se quieren sentar. Y les estamos enseñando que tienen que respetar. Va. Vamos a ver. Siéntense. Siéntense. Vamos a ver. Aquí está la quesadilla, mire. Siéntense, pues. Bueno, vamos a empezar con los chiquitines, va. ¿Ven aquí? Uno ahí. El otro acá. El otro va para allá. El otro allá. Y el otro acá. Va. Ahorita ya seguimos con la trabajación nosotros. Los chiquitines. Porque en sí hay que vender. Hay que ponerle las pilas para poder vender y poder sacar nuestros frijoles del día. Nuestra comida del día. Y recuerden que todo eso que estoy haciendo por los perritos lo hago de las ganancias. Fíjense que hay una red social, creo que ustedes ya la han escuchado. Y ustedes incluso vienen personas de ahí a ver mis videos acá a YouTube. Gracias a lo que ellos me ayudan, mis seguidores en TikTok me ayudan con regalos. Digamos, en unas batallas que hacemos ahí como en unos live, unos stickers, digamos. Ellos con eso me están ayudando para seguir alimentando a más perritos. Y también seguir ayudando a más personas. Esa die. ¡Suscríbete! serían 3 dólares muchas gracias ahorita amigos van a ver mis otros amigos aquí se juntan otra cantidad de perritos en esta colonia donde vamos a entrar ahorita solo con el grito que yo hago de ahí van llegando ya vieron y aquí están este es el nuevo allá va el chele, la pepa, el gringo y el negro muchas gracias y ya vamos con todo miren son 8 perros son aproximadamente 8 perros es fundamental amigos que ustedes se suscriban que dejen su comentario que le den like y que compartan con todos sus amigos que puedan en serio eso me ayuda mucho para poder crecer más en esta red y poder apoyar más a las personas y a nuestros perritos una siéntese si si el gringo pero todavía la primera vez que yo vine me mordió muchas gracias van a conocerlos uno por uno miren él es el nuevo él es el negro no me pregunten por qué le digo negro allá está la canela miren este es el gringo ella es la pepa la pepa es una señora bien bonita allá está ginger miren y allá tenemos al chele ahorita vamos a hacer que nuestro amigo negro se siente para poderles repartir la quesadilla negro eso 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 ya ven y así es como quedan mis cinco caninos aquí allá está el chele ahí está ginger miren ahí está ginger yo les he dicho a las personas los dueños de ginger que me hagan el favor siempre de ponerme un platito para ella porque aunque ella tenga su hogar y todo me gusta alimentarla y él que es la segunda vez con este día que aparece por aquí y estábamos quiero ver si yo lo pudiera rescatar para poderlo recuperar porque por lo ven está muy flaquito aquí ya tengo la quesadilla miren y ahí están ellos son bien respetuosos la verdad son respetuosos aquí al que aquí al que le vamos a ir enseñando también es a nuestro amiguito él él es la segunda vez que viene este día pero igual no le podemos negar su pedacito de quesadilla la toma será un poco rápida ya que yo tengo que preocuparme por andársela súper lejos porque ellos comen muy rápido y si no pelean tienen que comer rápido porque si no se quitan una con otra la comida y pelean primero tenemos al chel al negro él es el primero que le vamos a dar su quesadilla así que ahorita vamos con nuestro amigo negro vamos aquí aquí ahí rápido 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 comiendo rápido por favor comiendo súper rápido súper rápido comiendo súper rápido 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 bebés rápidos rápido 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 no quiero que nadie me vaya a quitar la quesadilla eso rápido 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 ve comen súper rápido cuando ellos ya han comido vamos con nuestra amiga ginger ella es nuestra amiga ginger ella puede comer despacio porque está en su casa ahí nadie le dice nada ella se da el lujo de comer bien despacito vamos con nuestro amigo el chele él tiene entrega VIP ya es por su edad el chele está bien viejito ya casi bueno ya no tiene ni dientes entonces le cuesta comer rápido y a veces hasta le quitan la comida y no come por eso es que se la damos aquí él es nuestro amigo el chele miren él es nuestro amigo el chele ya está viejito aquí le ponemos la quesadilla y él solo la agarra y come allá está el chele la mitad le damos me están reclamando vaya no le había dado a él va hoy sí me hizo un reclamo muchas gracias no pues amigos si tú me haces el favor de suscribirte darle like este y compartirlo con más personas tú le puedes decir en tu trabajo no sé en donde sea que tú andes y a tus amigos decirle a tus familiares mira ya te suscribiste al canal de este amigo mira su contenido tal vez les gusta algo por el estilo ustedes me pueden ayudar mucho si hacen eso amigos en serio entera dos dólares le cuesta entera y la mitad un dólar dos dólares la de dos bueno aquí está aquí está te recuerdo muchas gracias felicitas y este es nuestro amigo amarillo va amigo amarillo aquí sí 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 y así como ven aquí este ya más o menos llevamos dos horas vendiendo en las calles de concepción de ataco y también alimentando a nuestros amigos caninos este necesito de su apoyo suscríbanse comenten denle like compartan porfa llevamos a una amiga más a la que le vamos a dar quesadilla pero a ella le vamos a dar hasta allá arriba miren primero tenemos que llegar hasta allá arriba son niños y niñas vamos tranqui 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 vamos pérense uno para allá hay otro aquí rápido con más rápido o lo van a dejar sin quesadilla lleve conmigo rápido terminamos este vídeo para el canal de youtube nice santos así que suscríbanse comenten denle like ahorita hemos caminado miren todo el pueblo como se ve ya todo eso lo hemos caminado pero gracias a dios hemos terminado de vender nuestras quesadillas y 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